Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí de nuevo, como cada domingo, con una baraja profesional. En este caso os traigo una de ladder. Y dado que muchos me habéis preguntado sobre versiones de Miracle, que funcionen bien después del nerfeo a Liroy a coste 5, os traigo una que es de mis favoritas. Básicamente, esta es para jugar fundamentalmente ladder. En torneo se pueden jugar Miracles muy diferentes, incluso como la que jugó Hyper recientemente, que era extremadamente agresiva, con los Golem, en lugar de Liroy. Y bueno, esta versión es realmente, no se suele llamar Miracle en sí, todo el mundo le llama Maligot. Esta es la versión jugada por Dark Bunny, se llama Maligot porque lleva maligos y maligos sentidos en esta baraja, básicamente. Y es una versión que lleva mucho tiempo, hay gente que le ha gustado jugar mucho con ella y es ligeramente diferente, pero muy similar. Como podéis ver, la mayoría de cartas son idénticas a lo que se suele llevar en una Miracle. La principal diferencia es que siempre se favorecen los golpes siniestros, antes que el paso de las sombras o que la sangre frías y que suele llevar un rompecabezas, ¿vale? Para hacer más daño y sobre todo poder combinar con Maligos al final y poder rematar. El resto de cartas son idénticas a la Miracle y ya va en cuestión de decisiones. Por ejemplo, se puede llevar doble embozo en lugar de la hoja, en no llevar un Draco y llevar la inventora Noma, etcétera, etcétera. Hay mínimas versiones. He elegido la versión de Dark Bunny porque creo que es la mejor para la ladder de todas. Dark Bunny es probablemente el jugador que más ha jugado Maligot de toda la historia de Hurston, con más de 2.000 partidas en ladder. Dicho por él, yo no he podido comprobar si ha jugado 2.000 partidas. Y bueno, llegó a estar en rango, en top 20 de Leyenda con esta baraja en la temporada sexta, es decir, la temporada pasada. Y está bastante bien. De hecho, intentaré enlazar a un par de vídeos de Dark Bunny jugando esta baraja, pero no comenta, ¿vale? Simplemente le veréis jugarla, creo que es justo antes de subir a Leyenda, en rango 1, que la juega mucho mejor que yo de aquí a Lima y mucho más lejos. El funcionamiento es sencillo, ¿vale? Fijaos que solo íbamos a llamar un porrazo, se puede también ver versiones con 2. El funcionamiento es jugar como una Miracle, robando, controlando mesa, cobrando el daño que podamos al oponente, pero la condición de victoria es daño combinado con rompecabezas para ir bajándole, ya en turnos avanzados, bajándole más la vida al oponente y terminar matando con un combo de Maligos, ¿vale? La cuestión es que Maligos, si tenemos libertad, es muy potente, ¿vale? Porque podemos hacer combos, por ejemplo, si lo ideal es jugar Maligos junto con un golpe siniestro y una preparación evisceral. Eso hace, como podéis imaginar, una salvajada de daño, ¿vale? Dado que son los 4-3-7 más 10 que suma Maligos, son 17 daños y además pasa por encima de provocar, lo que hace que las versiones de Maligos sean algo más estables contra Barajas que pone mucho provocar. Incluso, mucha gente considera que este tipo de versiones incluso es favorable contra Hanlock, que es uno de los oponentes más duros de Miracle, ¿vale? Precisamente por eso, porque puede quitarle esos últimos puntos de vida a través de sus provocar. Aunque bueno, si Hanlock sale muy potente, siempre nos va a dejar sin recursos y seguramente nos matará antes de poder llegar a turno 9, de todos modos. Así que siempre va a estar ahí un poco más complicado, pero tenemos más posibilidades de cerrar partidas por encima de provocar. Especialmente importante ahora que tenemos el luchadores de lodo por todos lados, que es un provocar muy eficiente para frenar Miracle si no tenemos un porrazo a mano. Como siempre, contra Agresion va a ser complicado, aunque este tipo de versiones con doble aluvión lo tienen un poquito más fácil, ¿vale? Para controlar la mesa inicialmente y probablemente es lo que peor se me va a jugar si me toca Agresion, porque jugar contra Agresion hay que hacer ciertos riesgos inicialmente para intentar poder limpiar la mesa de forma eficiente y son decisiones que sin mucha experiencia no espero tomarlas demasiado bien, la verdad. Pero bueno, se hará lo que se pueda cuando estemos jugando la partida que vamos a jugar. Y creo que no tengo que comentar mucho más, ¿vale? Por supuesto el combo de Maligos más en Bozo es muy muy potente en turno 10. Generalmente si consigues hacer Maligos en Bozo y te pasan el turno sin que muera Maligos ni mueras, es casi imposible perder, a no ser que ya no te quede ni una carta en la mano, en cuyo caso de todas formas no sé qué esperabas hacer con Maligos escondido. Pero es la otra forma principal de ganar. Por supuesto, solo tenemos un embozo, decisión de dar Boone y llevar solo uno, cree que se le atasca el segundo. Muchas veces tendremos que gastarlo como siempre con el subastador, ¿vale? Para proteger nuestro subastador y seguir robando. Si la mano no tiene pinta suficientemente buena como para poder ganar la partida sin robar cartas, que es lo que suele pasar con frecuencia. Bueno, vamos a darle esa partida de rango. Estamos en rango 11. Supongo que perderé porque estoy grabando, pero que sepáis que he subido desde el último vídeo que grabé hasta 12 no he perdido ni una partida. Cosa que no sirve de mucho. Siempre digo que juego mucho mejor cuando no estoy grabando vídeos porque comentar me despista demasiado y considero que grabar vídeos sin comentar es ridículo. Así que luego no me creéis, pero bueno. Bueno, Sacerdote en principio es un enfrentamiento favorable, ¿vale? Va a depender mucho de la salida que tengamos. El Draco Azul es tentador. Si es una baraja de control, Draco Azul es mucho mejor, pero si es una baraja de enterrador... Bueno, se ha quitado toda la mano. Sí que me va a quedar el Draco Azul. La posibilidad de que tenga una salida buena, habiendo se ha quitado toda la mano, es baja, pero bueno, es un riesgo. Esta mano no es buena. Vamos a ver si empieza con el enterrador. Si empieza con el enterrador, por desgracia, me tengo que ver... No puedo hacer nada porque no puedo... Vale, no tengo... En teoría jugada de tercer turno, así que voy a pegarle con la dada. Ha tenido jugada de primer turno... Bueno, puede ser mala mano de una baraja de enterrador. Vale, va a jugar el 4-7 y lo va a curar y voy a perder. No, robo de ideas... Si te juegas en el 4-7 y no tienes... No he robado ningún esbirro de tres, así que la salida está siendo extremadamente pobre. No tengo tampoco jugada de cuarto turno, como podéis ver, pero él no tiene de tercer turno. Imagino que bueno, podría ser peor la cosa. Creo que voy a poner a Tarnos. No me lo puede robar, así que vamos a poner a Tarnos. Porque me permite hacer algunas combinaciones... No demasiado buenas, pero tal vez pueda hacer algo, según lo que robe y según lo que juegue. Vale, lo va a matar. No, no lo va a matar. No, no lo va a matar. El subastador aquí parece un poco pronto. Sobre todo pudiendo matar a ese sin demasiado problema. Creo que sí. De este no se va a poder ocupar con 5 manás. excepto que tenga algo absurdo como doble smite. Puedo hacer 2, 2, 1... Creo que sí, es lo mejor. Y al siguiente turno ya puedo preparar un subastador. Y bueno, esto no muere ante Holy Nova, así que está bastante bien. Outchenai sería lo peor aquí. Pero bueno, combo Outchenai... Me obligaría a retrasarme un turno. Seguramente tendría que poner Daga. Puedo poner la hoja de asesino aún así. Sí, seguramente pondría hoja de asesino. Es arriesgado si tiene... Moco o tiene... O tiene... El Harrenson. Ya tenemos a Maligos aquí. Y tenemos... Parcialmente combo si no tuviera que gastar hechizos para pegarle una salvajada de daño. Podemos meterle 18 en turno 10. Si aguantaría con esta mano y con el Draco, cosa que no va a pasar porque quedan... Quedan 4 turnos todavía. Parece que no tienen combo Outchenai. Realmente no puedo dudar de hacer combo Outchenai con esta mesa porque no puede matarlos de ninguna otra manera. Y si me deja los dos vivos sabe que va a sufrir bastante. Me tienta poner la hoja de asesino. Y el veneno. Sería una forma fácil de ganar y de perder si tiene forma de matarla. Es... En las dos cosas a la vez. Se le acaba el tiempo. Puñalada y... ¿Qué más ha robado? ¡Ay, Liroy! O sea, y... Y... Vamos, Ivankly. No he robado ningún Evisceral. Ningún Baquistá. No he robado ningún Evisceral. me la puedo jugar sería poner el veneno 3-3, puedo limpiar pero solo robaría dos cartas la otra opción sería poner el veneno esto solo pega de 5 vamos con el veneno lo hago un 4-4 para que no pueda matarlo con ningún hechizo pero ha sido un turno bastante feo me ha gustado robar un eviscerar o un backstab o algo que me permitiera poder combar con su bastador no me jodas que la otra ha salido vale vale Si, vamos a robar otra Perfecto Combo de Auchenai, enhorabuena Por tener el Outrauchenai de mano Bueno, vamos a... Y en teoría, puedo hacer 8 daños aquí y 5 No me jodas Brutal Bueno, vamos a hacer... No Y bueno, está a 16 Estos son 8 y 5, 13, me faltan 3 daños Tiene que no curarse que sobreviva uno O que se cubre y sobrevivan los dos No puede... Ya ha gastado todo, así que acepte un Provocar Un Provocar creo que es lo único que le salvo ahora mismo Y si no me equivoco, estas son 6, 5, 11 Y nada, victoria Y rango 11 Bueno, espero que os haya gustado la baraja No me preguntéis por qué podéis sustituir a Maligors Porque no existe nada Así que... Nos vemos la semana que viene